También con los concursos de estrellas que está haciendo la fundación, el de Salahona lo que también tiene condiciones un poco favorables, muchas veces a los niños que se mantienen, se supone que... Se supone que... Claro, se supone que... Hola. Sí, partimos a las 10 de la mañana. Y no, era una actividad... Ángela Martínez, soy delegada provincial del sindicato número 2 de Fundación Integra y el motivo de la movilización de hoy día ha sido... Convocar al paro, más que nada, que hicieron el llamado a nivel nacional en cuanto al rechazo del decreto 115, a la implementación del decreto 115 en los jardines infantiles, que fue, más que nada, implementado sin la consulta de los trabajadores y en donde se va en desmedro de los trabajadores, de las condiciones laborales de los trabajadores. Claro, nosotros estamos, como dije anteriormente, este es un paro de advertencias, 24 horas. Hoy día esperamos orientaciones de las directivas nacionales en Santiago y quedamos atentas y sujetas a lo que digan las bases a nivel nacional.